Este miércoles 17 y hasta el domingo 21 de enero, el mundo y por lo tanto Castilla-La Mancha se expone en Fitur, la Feria Internacional del Turismo. El turismo es una importante fuente de ingresos mundial que se ha visto reforzado en este último año. En 2017 el turismo internacional creció un 7%, siendo España el segundo país más visitado con 82 millones de turistas, un 9% más que en 2016. De esta forma, nuestro país supera a Estados Unidos y solo es aventajado por Francia en el ranking. El presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo, Santiago Aguilar, da las claves del éxito turístico en nuestro país en el portal Euronews. Esta 39 edición de Fitur busca superar los buenos datos recogidos el año pasado. En 2017 se registraron los mejores datos de la feria desde 2010. En total, el año pasado se registró 1.322 millones de turistas, un 7% más que en el ejercicio anterior. En cualquier caso, desde la OMT, la Organización Mundial de Turismo, se espera que el turismo internacional siga creciendo este año entre 4 y un 5%. De esa forma, se espera que Europa sea el destino que menos crezca, con una estimación de entre un 3,5 a un 4,5% de turistas, seguido de Oriente Medio con un 4 a 6%, le sigue Asia con una estimación de crecimiento de entre un 5 a 7% y América, que será la que más crecerá en turistas con un 6 a un 7%. Si en 2017 le fue bien a España, Castilla-La Mancha no ha sido la excepción. Nuestro patrimonio cultural, nuestros parques naturales y nuestra gastronomía ha hecho que se alojaran en la región cerca de 300.000 viajeros, cifra positiva que supone el cuarto mejor registro a nivel anual, según anunciaba la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Así, la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández, subrayaba que el turismo en Castilla-La Mancha ha crecido un 12% tanto en viajeros como en pernoctaciones. Ciudad Real es la séptima provincia de España que más crece en viajeros con un 11,3% y la novena en pernoctaciones con un 8,1%. En cambio, Toledo crece por encima de la media con un 7% y en cuanto a Albacete y Cuenca, con un 5,2 sin 4,1% respectivamente, crecen al ritmo medio del país. Cuenca tendrá un peso importante en Fitur, ya que la fundación Starlight va a conceder a su serranía la certificación de destino Starlight, lo que permitirá, entre otras cosas, la puesta en marcha del Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca. Cifras muy favorables las del turismo en Castilla-La Mancha que el Gobierno regional pretende mejorar este 2018 exponiendo nuestras tierras en 30 acciones de promoción internacional. Entre otros destinos, la comunidad autónoma tendrá presencia en Moscú, Londres, Berlín, Múnich, Italia o Asia. Este miércoles 17 de enero, la 39 edición de Fitur da el pistoletazo de salida con una serie de novedades. Por primera vez, todo lo que concierne a Castilla-La Mancha en la Feria Internacional del Turismo podrá seguirse en directo en www.fituruclm.com. Además, los usuarios participarán en concursos que sortean experiencias turísticas y gastronómicas. Castilla-La Mancha es mucho más. Este es el lema con el que la comunidad autónoma se presenta en Fitur. Todos los días, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, se proyectará un espectáculo de tecnología audiovisual que mostrará la riqueza turística de Castilla-La Mancha. Además, cada día, a partir de las 2 de la tarde, habrá una muestra gastronómica. El stand castellano-manchego se inaugura a las 12 del mediodía este miércoles con la presencia del presidente regional, Emiliano García Page. Toledo será el protagonista este 17 de enero. El jueves 18 es el turno de Ciudad Real. Castilla-La Mancha es mucho más y se demostrará en esta 39 edición de Fitur.